Estamos en vivo, ya regresada desde el sur chileno, llega la vidriera de bodegas. Yandón de Lys Rosé. Fiel a su espíritu pionero e innovador, Yandón amplía su porfolio con la presentación de este pomoso fresco, dulce y con notas a frutas rojas. Un lanzamiento que amplía el porfolio de la familia de Lys, en sintonía con las tendencias del consumo de los vinos rosados. Con vino Uga, Yardane, Pinot, Nori y Malbec, provenientes de la región de Luján, de Cuyo y de Valle de Uco, allí en Mendoza. Además, se enriquece con un licor de expedición muy innovador, elaborado a partir de vinos tardíos de Sauvignon Blanc y de Demillón. Es ideal para acompañarlas juntadas con amigos, las pruebas y cualquier tipo de celebración. Una enóloga argentina en el Salón de la Fama. Susana Valvo fue distinguida con el Lecater Hall of Fame 2024, uno de los mayores reconocimientos a los actores del mundo del vino a nivel global y otorgado por la revista de cánter del Reino Unido. Este reconocimiento llega en un año muy especial para la bodega Susana Valvo, que celebra 25 años de coraje, de pasión por la calidad de sus propuestas. Reafirma además los lazos construidos con la familia, la comunidad, el entorno y distingue la esencia de su fundadora como una verdadera pionera y embajadora global del vino argentino. Quilmes Sintac, cervecería y maltería Quilmes, lanza la primera cerveza sin gluten de la Argentina. Se elaborará en su cervecería en Achirán, en Tucumán, y será bajo la marca global Miquelop Ultra. Este proyecto apunta a contribuir a una categoría cada vez más amplia, exclusiva y local. Miquelop Ultra sin gluten le permite a la compañía completar su porfolio de cervezas para tener alternativas para todas las personas. Una cerveza refrescante, ultra liviana, bajas calorías y ahora también sin gluten. En el recomendado de revista Unespedes te invitamos a probar el lanzamiento de la bodega Don Manuel Micefani. Se trata de Reserva Blanc de Petit Verdot, una etiqueta única en su tipo que la bodega presentará en la decimosegunda edición de la Premium Wine Experience en Córdoba. Un 100% Petit Verdot oriundo de Mendoza, ligero y con un color brillante cobrizo. Tiene notas a rosas blancas y a jazmines, es untuoso, tiene un acidez muy refrescante y su final es prolongado y muy atractivo.